Y hoy las similitudes son impresionantes y los intocables del PRD vienen a decir que el compañero presidente se parece a Huerta, miserables, en vez de al presidente Madero. La derecha golpista promueve la violencia contra nuestro compañero presidente. Acabamos de ver en un vuelo de Aeroméxico cómo es vituperado el compañero presidente y cómo la empresa no hizo nada. Si cualquier ciudadano le mienta a la madre, al piloto, a las sobrecargos, apenas desciendan, son detenidos. Si a cualquier persona, usuario de un vuelo, es injuriado, se atiene a las consecuencias que en eso haga. Y Aeroméxico tranquilamente y la prensa difunde esta cobarde agresión porque no hay una crítica, no hay un reclamo, no hay un planteamiento, es desde el hígado, la rabia y el racismo con quien solo les ha hecho bien, solo ha actuado de manera honesta, comprometida, sirviendo al pueblo con lealtad y patriotismo y celebran ese acto cobarde. No tienen que enfrentarse a cinco mil elementos del Estado Mayor Presidencial, no tienen que enfrentar al Ejército, a la Policía Federal, a la Policía del Lugar, Vallas Rejas, no tienen que enfrentar nada porque el compañero presidente a pecho descubierto va caminando por la patria. No les vamos a tolerar sus injurias, no les vamos a tolerar su actitud golpista y sus ataques cobardes, no les vamos a tolerar que sigan promoviendo la violencia y el odio contra quien les sirve. Llamo al pueblo de México a proteger al compañero presidente, llamo a los compañeros y compañeras del movimiento a que alcemos la vista, estamos en un momento peligrosísimo y seguimos con nuestros intereses personales que por legítimos que sean, acaban siendo mezquinos y no nos damos cuenta que es la transformación del país lo que está en juego. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Y lo vuelvo a insistir, no les toleraremos ni una sola injuria, ni un solo uso faccioso más de las instituciones, ni un solo atropello y el junio de 2021 nos vemos la cara, les vamos a cobrar, tonto el que piensa que el pueblo es tonto, les vamos a cobrar caro cada uno de sus agravios, mandándolos nuevamente al basurero de la historia. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias, diputado Fernández Noroña.